Buenas tardes familia, gracia y paz sea con todos. Debido al aumento en la tasa de enfermos de COVID-19, hace unas pocas horas nuestras autoridades decidieron postergar la fase 3 de reapertura. Esto significa que este fin de semana tendremos que asistir a la iglesia de manera virtual, tal como la hemos hecho en los últimos meses, y vamos a acatar sin dejar de adorar a Dios. De hecho, hoy viernes en la tarde en mi casa, íbamos a tener una pequeña celebración del Día del Padre y con un cumpleaños, pero como familia hemos decidido suspender esta pequeña reunión. Ni modo. Entonces, este domingo los esperamos a todos en Facebook Live, con la celebración especial para el Día del Padre, y nos veremos cuando Dios quiera. Sigan adorando a Dios en este Time Out. Un abrazo. ¡Gracias por ver el video!